¡Yey! Muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer el unboxing de mi nuevo ratón que está por aquí, es el OITED G502 y vamos a verlo, saludos a Valeria García a Ricard López, a Henry Choque y a José Kediak, si le hagas un comentario positivo en este vídeo saludaré en el próximo, así que deja tu comentario bueno, vamos a empezar a poner el trípode y bueno, aquí tenemos la caja, vamos a abrirla la caja del ratón, OITED G502, como ya sabéis con el letra RGB con el botón abierto al revés y aquí tenemos la caja de proyecto con cargatillas, disfunciones que no las queremos porque sabemos utilizar un ratón y bueno, el ratón viene así, con una cajita de plástico así que viene con la forma, así esto se quita y ya tenemos aquí el tratado viene también con unos pesos para que puedas poner si quieres que pese más o si quieres que pese menos yo personalmente le pongo dos los pesos, es para mí también, como me gusta los pesos vienen en esta cajita así, hexagonal y hay 5 pesas para que le puedas poner el ratón y la pegatina esta y con las pesas se las puedes poner al ratón si quieres que pese más por la derecha por la izquierda, por abajo, o así ¿vale? así es como tengo yo las pesas tenemos dos una a la derecha y otra a la izquierda y estas son las que me son bueno chavales, dadle un like si os ha gustado un dislike, lo que queráis, ¿vale? pero votad suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os salgan todas las notificaciones de mis vídeos y comentad también qué queréis que suba próximamente, ¿vale? nos vemos